hola buenas bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer un trabajo de diseño gráfico sin ordenador solamente con los materiales tradicionales del dibujo y el diseño con reglas con compás lápiz el trabajo concretamente consiste en reproducir un diseño ya yalado de acuerdo me he basado en este símbolo en este pictograma que es del autor Yasaburo Kuwayama y vamos a hacer una reproducción para practicar los trazados geométricos y el dibujo técnico en general aplicado ya lo que sería el mundo del diseño gráfico lo primero de todo va a ser analizar vamos a analizar bien la imagen las medidas la estructura que tiene y una vez que hagamos ese análisis lo vamos a reproducir con las medidas más normalizadas posibles con las medidas más concretas a lo que sería nuestro espacio de trabajo entonces yo presento este dibujo he hecho simplemente una copia tipo boceto del símbolo de este autor japonés este rabito es de un centímetro más o menos la medida total puede ser de unos siete centímetros y medio más o menos de anchura por unos 11 centímetros más o menos de acuerdo bien el tema de trabajar con centímetros igual no es tan importante y nos podemos guiar más de tomar una medida una medida que va a ser como la unidad de acuerdo y según esa unidad vamos a ir trabajando por ejemplo mirad este centímetro que tenemos aquí coincide con esta anchura que será la misma de esta o prácticamente la misma también tenemos aquí desde este punto hacia acá un radio muy parecido y lo que sería todo el grosor de toda la composición de la ve sería del mismo grosor de un centímetro y algo más aproximadamente vale entonces podemos tomar eso como unidad si esto va a tener como unidad podemos tomar esta de acuerdo aquí tenemos la medida tenemos una dos tres y medio por aquí y hacia abajo tendríamos una dos tres y medio también vale entonces tenemos en un principio 3,5 partes de lo que sería el grosor vale y aquí establecemos que también va a ser de una medida y atención porque de aquí hasta abajo también tendremos unos 3,5 tres partes y media de lo que sería esta unidad que establezco de acuerdo todo esto va a ser de radio esa medida esa unidad y bien con esto igual podemos empezar a trabajar vale vamos a empezar haciendo un eje vertical vale el eje vertical va a coincidir en mi caso por ejemplo con este borde derecho de lo que sería el el cuerpo vertical principal vale vamos a hacerlo así que me quede un poquito centrado por ejemplo desde el borde izquierdo del papel mido hacia adentro unos 13 centímetros por la parte de arriba y por la parte de abajo hago exactamente lo mismo desde el borde izquierdo del papel hacia la derecha mido unos 13 centímetros voy a establecer el eje vertical bien puedo también establecer un eje horizontal que coincida por ejemplo con esta otra ponte lo que sería del del cuerpo que tenemos en horizontal el borde inferior la altura total de mi folio a4 mide unos 21 centímetros lo que voy a hacer es desde el cero mido hacia arriba por ejemplo 11 centímetros y por esta recta voy a trazar una recta perpendicular al eje coloco mi escuadra y cartabón coloco escuadra y cartabón algo así eje vertical y eje horizontal bien es el momento de ver la escala del dibujo que yo voy a usar por ejemplo aquí bueno hablábamos de una medida aproximada de un centímetro que lo voy a tomar como una unidad y aquí 35 unidades no de ese de esa unidad en el caso es que yo puedo puedo traducirlo en el siguiente dibujo como del 1 que sería en la escala que yo voy a hacer un 2 y por lo tanto al multiplicarlo por 2 3,5 multiplicado por 2 sería un 7 vale desde el 8 2 centímetros y hacia arriba tomamos como referencia otros 2 centímetros bueno puedo trazar rectas que pasen por ahí con la ayuda de mi escuadra y cartabón coloco la horizontal y guiándome también por el dibujo que tenemos vamos a hacer algo así de acuerdo y también porque no desde este punto sobre el eje exactamente sobre el eje pues el borde inferior así voy a voltear con la regla y realizó una gran vertical que pase exactamente por este punto bien y también sobre el eje vertical tanto hacia abajo como hacia arriba de acuerdo bien debemos poner aquí otro cuadradito que va a quedar exactamente igual de 2 por 2 así y 8 y bueno y no tengo ningún problema ya que simplemente lo que tengo que hacer es desde esta continuar ¿verdad? pues vertical horizontal terminó haciendo esto otro lo que vamos a hacer es completar aquí arriba podemos completarlo será muy sencillo, si son dos y yo quiero tener unas proporciones parecidas vamos a usar la medida de 7 centímetros según el esquemita de escalas que yo tengo anteriormente volviendo a nuestro modelo vamos a analizar lo siguiente esta medida esta medida mejor que medir y demás, lo mejor es seguir con el tema de la unidad este barrote era unidad ¿qué podría decir yo que medida hay desde este punto hasta este punto? es decir, todo el espacio en blanco que me queda desde lo que es el gran punto hacia toda la B que lo rodea pues bien, yo puedo decir que sería la mitad de lo que es el grosor si el grosor es 2, la mitad es 1 entonces tenemos desde este punto 1 centímetro más 1,2 que habíamos hablado de que iba a ser el radio total de mi punto mirad como lo voy a hacer mido desde este punto 3 centímetros y hacia abajo este punto 3 centímetros todo va a funcionar a base de medidas rectas y trazar rectas paralelas y perpendiculares a lo que yo necesite rectas verticales y horizontales por aquí hago un eje secundario y desde este punto hago otro eje secundario ambos ejes cortan en este punto bien si yo trazara hubiera hecho una sola y hubiera trazado una recta a 45 grados desde este punto pues me hubiera dado el mismo lugar ¿vale? ahora con radio 2 centímetros radio 2 centímetros y hago el radio que necesitamos además resulta que este punto que tengo aquí será el punto de enlace de esta recta con el siguiente arco que tengo que hacer y si yo prolongo hasta aquí tendré el otro punto de enlace lo mismo sucede sobre la vertical es decir tenemos aquí un punto de enlace de un arco aquí otro punto de enlace de un arco este que lo tengo ya y aquí el otro punto de enlace de un arco basta con esta medida tomarla hasta aquí asegurarme de que me coincide aquí y lo que voy a hacer es la parte interna de esa curva de la letra B aquí tenemos para hacer el arco externo y lo que voy a hacer es el arco bien pues ahora lo que quedaría sería rellenar de de negro con mucho cuidado en el repaso el relleno de negro os lo voy a dejar a vosotros que lo hagáis tranquilamente es conveniente yo rotule aquí yo no tenía que haber movido la regla y haberla aprovechado para continuar con esta otra es muy importante que si yo necesito hacer rectas de alguna manera discontinuas hacerla siempre en la misma posición la regla es la mejor manera de que quede lo más preciso posible yo estoy borrando ahora para que se vea un poquito mejor el resultado vosotros por favor no borréis nada de acuerdo todas las operaciones geométricas deben permanecer en el papel no molestan ayudan incluso queda bastante más bonito yo tuve que hacer un trazado con un lápiz 2B un trazado fuerte que se viera para la explicación pero vosotros en casa ya sabéis dibujo con el 2H con un lápiz fino de dibujo técnico para que quede de la mejor manera posible bueno pues aquí tenemos una versión una interpretación con reglas y compas de la letra que estábamos haciendo un diseño de la letra B del autor Yasaburo Kuguayama ¡Gracias!